Esto es nadie, pero nadie es no, ¿verdad? Cuando no hubiera hecho nadie, en contra de la gente, ¿no? ¿No lo compartiste? Muchas gracias, a ver, póname la cara aquí, ¿no? No, 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 no. Para no hacer todo, se brinda, eso es todo. Pero todo, ¿qué? Entonces hablamos de amor, entonces pues que el amor se brinda. O tu bondad, tu vida, tu felicidad, todo lo mismo. ¿Ok? Entonces que todo se brinda. Y luego celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Hacemos siempre, siempre, siempre. Y todos los días. ¿Sí? A ver, ahí va, acá adelante. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y se paciente, lleva poca carga, nada que aferres. Porque en este mundo, nada es para siempre. Porque en este mundo, nada es para siempre, buscarte una estrella, que sea tu un día. No oieras a nadie, reparte alegría. Y luego celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Y luego celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Y luego celebra la vida, que nada se guarda, que nada se guarda, que nada se guarda. Sí, te di.